Intentar renovar el DNI o el pasaporte es en este momento una misión casi imposible. En muchas ciudades, de media, las citas se están dando para dentro de dos o tres meses. En el mejor de los casos, María, porque el Ministerio de Interior sí reconoce que hay fallos. Son las ocho de la mañana y estamos en una de las comisarías del centro de Madrid. Fíjese en la cola que hay para renovar el DNI, el pasaporte, y la comisaría aún no está abierta. Los sindicatos achacan estos retrasos a la falta de personal y de medios técnicos. Consideramos aproximadamente que se necesitan 600 puestos de trabajo para cubrir las necesidades reales. En el Senado, el ministro del Interior reconoce el problema. Esas situaciones de retraso se están produciendo como consecuencia de problemas coyunturales y otros problemas también fundamentales.